hola amigos como están bienvenidos nuevamente al canal luffy g4 soy jose y hoy quiero hacer un vídeo diferente a lo que comúnmente hago a que son gameplays de cómo hacer esto cómo hacer lo otro o morir mil veces en el intento y nunca lograrlo pero a hacer un vídeo en especial a un suscriptor que pues me lo pidió de cómo instalar mod en micrath en la versión 1.2 soy punto 2 pueden instalarlo en cualquier versión creo que ya hay mod en la versión 1.15 en el canal de shark gran tipo gratis a él tiene como instalar mod en la versión 1.15 yo en esta ocasión lo voy a hacer en la 1 1.12.2 porque es la versión que yo más utilizo con mod porque lo voy a hacer porque hay personas en dentro de mis suscriptores que no saben cómo hacerlo aún y quieren jugar para el que no está suscrito así que suscribirse adelante yo se lo agradezco mucho pero vamos a comenzar con lo que es esto que voy a intentar hacerlo de la forma más sencilla posible recuérdense que yo soy noobie en esto yo la verdad tengo muy poco jugando al minecraft o no como lo dicho en varias ocasiones yo aprendo rápido no me tardo mucho en aprender si le pongo interés y empeño a las cosas no tardó mucho pero qué vamos a hacer ahora a la mayoría de en la mayoría de tutoriales que yo veo siempre lo mandan a uno a bajar a force y luego agregárselos al al once de minecraft pero yo he encontrado que en el mismo noche de minecraft puedes aderezo sin necesidad de andar buscando nada en ningún otro tipo de lugar si uno abre por ejemplo yo tengo este minecraft que es premium pero también en las versiones que no son premium como es el launcher y launcher si ustedes buscan en la parte de abajo donde están todas las actualizaciones donde están todo lo que tienen instalado y ustedes lo presionan van a ver todas todas las versiones que tienen puestas ahí lo único que tienen que hacer es buscar la 1.12.2 de ser posible una que diga optiforge porque ya viene incluido todo ya no hay que estarse bajando nada por ejemplo en este que no es premium si alguien lo tiene así yo tenía el set y launcher pero pues cuando compré el juego lo borré porque pues este dije yo estoy jugando y no es justo que alguien se tarde mucho tiempo en crear este juego y al final lo sigo jugando por debajo de la mesa digamos así no entonces primero lo compré ahora no juzgo a quien lo haga de la otra forma las capacidades de las personas son diferentes entonces aquí en este de aquí no si nos vamos a las instalaciones y ponemos nuevo se nos va a abrir esto y nos va a decir como aquí le podemos poner lo que nosotros queramos como nombre es como para identificar lo más más rápido yo le voy a poner aquí y tutorial aunque yo no sé si esto califica como tutorial porque nunca he hecho estas cosas me da un poco de risa porque viendo los vídeos de ahora un play siempre veo que se burla él de algunos tutoriales dice bienvenidos a mi tutorial y se tiene que descargar esto pero pues yo ya no me lo voy a descargar porque ya me lo he descargado es no sé me da risa porque pues la verdad no me no me considero alguien que sepa mucho tampoco es que no sepa nada pero bueno le voy a poner como nombre tutorial le pueden poner lo que ustedes quieran si se fijan en nosotros yo le he puesto otros nombres aquí donde dice versión aquí es de uno de uno tiene que buscar la versión que uno uno quiere utilizar por ejemplo aquí yo tengo esta que dice optifine pero hay una en especial que si ustedes buscan la 1.12.2 que es esta de aquí si se fijan dice modify force optifine esta de aquí es la que uno se tiene que bajar como les digo en el t-launcher yo les menciona el t-launcher porque es el que yo tenía antes yo sé que hay otros launchers de minecraft no premium la verdad hasta el momento lo desconozco pero sólo busquen en la parte donde tienen ustedes sus versiones y busquen es la que dice modificada está en el t-launcher yo se los aseguro porque yo lo tenía y desgraciadamente lo borré por eso fue que no lo he podido hacer aunque en el futuro lo pondré porque quiero hacer otras cosas y entonces ponen está acá ok aquí ustedes van a poner un folder por parte para un directorio para que cuando esto se abra ahora directamente ese directorio es como para tener varios minecraft incluso de la misma versión pero con diferentes mod que eso es lo que yo tengo al rato se los voy a mostrar esto por ahorita si no tienen no saben cómo hacer eso déjenlo así en la resolución pues aquí ya depende mucho de su computadora no se ha sido una computadora bastante fuerte ustedes la pueden poner incluso aquí o aquí el guía lo pongo en 1080 porque pues para subir los vídeos a youtube puede más de esto es que tarda una eternidad aquí en las opciones donde dice japon time yo les aconsejaría que lo dejaran por después como está ok esto la verdad si no sabes lo que estás haciendo mejor déjalo así aquí esto es algo bastante especial más que todo cuando vas a usar mod aquí por default este loncio de minecraft se dice que va a utilizar 2 gigabyte que ese es el número 2 que está aquí abajo en la parte de abajo donde dice x mx 2g aquí en la parte está de abajo lo que uno va a hacer es poner ahí en el mouse vamos a borrar el 2 y vamos a poner por lo menos a mi parecer por lo menos 4 gigas que yo le pongo 6 eso quiere decir que 6 gigabytes de ram de mi pc van a estar dedicadas completamente a minecraft ok claro no sé cuántos gigas tenga su pc depende de su pc la pc depende de la pc que tenga así va a ser el tipo de de la cantidad de 10 que lo vas a poner ahora te digo que si vas a usar mod más más texturas más el resource packs de esta más de este shader packs yo les pediría o yo les sugeriría que tienen que tener una especie bastante potente por lo menos que tenga unos 6 a 8 gigabytes de ram como sé yo cuántos gigas de ram tengo miren aquí abajo en la parte de abajo donde está esta ventana negra si ustedes tienen windows vista van a presionar el logotipo de windows que está en la media esquina a la izquierda abajo sí pues tienen el 7 es lo mismo si tienen windows 8 windows 10 lo van a presionar aquí donde dice presiona para buscar aquí uno lo uno lo que tiene que hacer es simplemente sin buscar system y aquí le va a aparecer a unos system information de esta manera voy a saber yo esto es toda mi máquina quise yo todo lo que tengo ok y en la parte donde dice este memoria física instalada de ram de ram que está en esta parte de aquí no estoy señalando ahorita esto dice que yo tengo 16 gigabytes de ram físicos porque virtuales tengo 23 pero físicos tengo 16 entonces eso es lo que nos interesa los virtuales no mucho lo que nos interesa son los físicos yo tengo 16 gigabytes físicos de ram entonces por eso puede instalarle 6 después de instalar hasta 10 si es posible pero con 6 corre muy muy bien ahora dependiendo su pc así ustedes lo van a instalar de esa manera ok entonces le ponemos a crear cuando ustedes ya hayan creado esto acá lo van a correr por primera vez porque lo van a correr por primera vez para que se les cree todo el directorio todas las carpetas de minecraft una vez ustedes lo corran una vez se va a crear todas esas esas carpetas y va a tener todo lo que necesitamos ahora desde dan play ok cuando ya lo hayan abierto les aparecerá hasta aquí porque ya tienen force optifine van a tener esta carpeta que dice mod y si ya tienen force optifine va a aparecer hasta aquí si tienen el minecraft regular no les va a aparecer entonces lo vamos a dejar así porque ahorita no podemos hacer nada nos vamos a salir pero hoy lo que vamos a hacer es a bajarnos esto nos vamos a bajar estos mod he subido estos mod aquí que son los mod que yo tengo en la versión 1.12.2 que son los que yo encontré estos mod que están aquí son en su mayoría son los que están utilizando en karmaland en su mayoría son los que están utilizando karmaland tiene otros que yo le he agregado pero en su mayoría están están utilizando en karmaland aparte aquí adentro tiene unos unas texturas y unos shaders que son los que yo utilizo ustedes bien el gameplay que tengo de luffy land esos vídeos de luffy land tienen estos mod estos shaders y esos texturas entonces se lo descargan y lo ponen ahí aquí donde dice este ahora dice yo no me lo voy a descargar porque ya me lo he descargado y aquí lo único que tienen que presionar es down one en esta parte verde donde donde está el cuadro ese negro lo bajan lo descargan y ya ya lo van a tener ustedes en su en su en sus tambores o donde lo descarguen lo pueden descargar en cualquier otra parte no importa vamos a buscar lo que hemos descargado que yo ya lo tengo aquí en el escritorio y ya no me lo voy a descargar porque ya lo he descargado ustedes se lo descarguen vendrá en en el site folder donde tienen que utilizar es un programa para para descomprimir que sería no sé muy raro cualquier otro yo si se fijan aquí está el que yo descargado yo el que utilizo es el que tiene windows por default pero pues aquí está vamos a tener aquí porque lo vamos a utilizar cuando ustedes lo abran les saldrá en estos tres los mod que están acá son todos los mod la mayoría que están usando en como les digo en karmaland los shaders tengo este este si es de karma la necesidad de nuevo y este o ser versión también pero a mí me gusta más este pero le puse los dos por cualquiera que quieran ponerle está bueno y en las texturas tengo este que es el faithful este es una versión de esta es una textura de 32 por 32 tengo uno de 512 por 512 pero ya esas ese tipo de texturas consumen mucha computadora mucha 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 computadora y como les digo todo depende de la pc así funcionará o no ok entonces qué vamos a hacer primero lo primero vamos a hacer esto vamos a irnos aquí al buscador en la computadora y vamos a presionar bueno vamos a escribir en mi caso yo voy a escribir fun es esta aplicación run puesto que yo lo tengo mi computadora está en inglés pero me imagino que si ustedes la tienen en español a ustedes les saldrá algo así como ejecutar si se fijan yo he puesto ejecutar y aún así me aparece la palabra run ok una forma más fácil de cómo hacer esto es presionando la tecla windows que es la que está al lado de control el control que está en el lado izquierdo hasta abajo y presionan la tecla de windows y la r juntos al mismo tiempo y lo presiona lo presionamos dos al mismo tiempo les aparecerá así ronda estoy presionando eso digo para que no quieran no quieran buscarlos o los de que windows y r ron ok ahora lo que tenemos a escribir es esto ap data a p p d a t a personas que le ponen el el signo este de porcentaje les ponen porcentaje porcentaje aquí y adelante también yo la verdad no lo necesito es más a veces cuando pongo el porcentaje no me encuentra el folder que yo quiero porque ya me dirán ustedes porque les digo soy nuevo pero entonces lo único que tiene que escribir es esto que dice ap data le dan a ok cuando ya tengan esto le van a pasar estas tres carpetas la que necesitamos es la que dice roaming ok apretamos en roaming y buscamos la usualmente siempre la segunda carpeta que dice en minecraft esta que dice minecraft la vamos a abrir y aquí vamos a tener todo lo que tengamos instalado de minecraft ok todito todito ahorita aquí ustedes pueden ver un montón de cosas extras porque yo tengo un montón de mod instalados en diferentes versiones se fijan 1.14 aquí tengo la de guacamole y tengo varias tengo varias instaladas está esta de 1.12.1 y así pero pues a ustedes no les va a aparecer eso les va a aparecer ciertas carpetas vamos a ir paso por paso primero vamos a instalar los mod aquí adentro vamos a buscar esta carpeta que dice mod ok esta carpeta que dice mod la vamos a abrir y si se fijan yo ya tengo todos los mod instalados aquí tengo toditos aquí instalados entonces qué es lo que vamos a hacer ahora con la carpeta que teníamos la que bajamos de media fire vamos a poner la vamos a poner la vamos a poner aquí pero cuando ustedes abran esta carpeta va a estar vacío ok va a estar vacío entonces es lo que tienen que ustedes hacer acá es fácil si ustedes quieren pues sólo copian todo esto y ya lo pastean ahí o copian directamente la carpeta mod y en esta de aquí simplemente borran esta y pastean la otra aquí y ya automáticamente se les pondrá acá esa es una forma para ponerlo otra forma como les digo ya sólo sólo ustedes se vienen entran a esta carpeta aquí como va a estar vacío sólo le ponen aquí lo pastean y ya se les va a pegar todo eso ahí eso es para tener los mod ahora vamos con nosotros que es para que se mide mejor el juego que yo en el principio pensaba que le daba una calidad de hd y todo eso sí dependiendo en algunas texturas pero no en todos la verdad es que los james hacen maravillas en el manca para mí es un juego total no totalmente nuevo con shaders porque se ve muy muy diferente entonces qué vamos a hacer vamos a buscar primero las texturas y vamos a buscar esta carpeta que dice resort pack vamos a meter aquí en resort pack y aquí vamos a tener vamos a poner la carpeta esta vamos a abrir esta que dice texturas y esta que dice facebook 1.12.2 la vamos a copiar la vamos a copiar y la vamos a poner aquí a mí me va a decir que ya tengo lo mismo y bla 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 ya lo tengo por eso es que ya no lo voy a bajar no lo que pasa es que como ya lo tengo pues me está diciendo que tengo lo mismo pero pues da igual no lo vuelvo a poner y ya se pone aquí aquí está la carpeta que acabo de poner aquí están otras veces la que le digo que es de 512 por 512 en hd pero pues necesitan una muy buena pc para poder poner esto entonces lo ponen ahí y ya lo dejan ahí ahora vamos a poner esta otra carpeta que está acá que son los shaders de estos dos de aquí vamos vamos a poner los seres y va hay que buscar la carpeta que diga si eres aquí adentro de un maestra vamos a buscar esta carpeta que diga shaders ok y aquí está shader packs uno lo abre y si se fijan tengo unos cuantos entonces aquí está esa estas estas dos que intento poner aquí aquí están pero pues las puedo volver a poner en escenas ningún problema la pasteo me dirá que ya existen copiar y reemplazar y pero aquí está entonces de esa manera ya tenemos los mod las texturas y los shaders puestos ok hay un a cerrar esto ya hay un mod en especial que se llama biomas o biomas o 20 y algo así que les voy a enseñar ahorita como ponerlo desde el principio porque ese mod si no lo saben poner desde el principio o si no lo ponen desde el principio no les va a funcionar y es bonito porque son los que agregan los biomas que tienen los árboles de colores rojo anaranjado verde limón y así vamos a abrir el launcher y le vamos a poner acá a jugar vamos a esperar a que cargue porque ahora ya como va a tardar un poquito en cargar un poquito dependiendo la cantidad de mod que tengan y dependiendo de su pc les recuerdo que si no tienen una pc potente esto no va a funcionar muy bien que digamos les va a laguear mucho o los va a sacar les va a decir que tiene errores pero en la mayoría de ocasiones lo que tienen que hacer antes de hacer todo esto es primero actualizar su tarjeta de vídeo segundo actualizar su java el java que tengan tiene que ser el prácticamente el actual tienen que actualizar esas dos cosas para que no tengan otro problema porque al principio siempre les va a decir que tuvo un error de esto que tuvo un error de lo otro pero usualmente siempre son esas dos cosas si no es eso ya viene siendo que la pc no puede soportar tanta presión tantos mod corriendo al mismo tiempo les digo necesitan una pc potente desgraciadamente así es para poder jugar esto ok entonces aquí tenemos ya los nuevos puestos nos venimos para acá se fijan aquí tengo yo varios juegos que tengo este es uno que comencé que no tenía no tenía mod de nada por el estilo tengo este que se llama monkey de luffy ahora es lo que vamos a hacer acá vamos a crear un mundo nuevo aquí en el mundo nuevo permítame primero voy a hacer algo acá y en crear un mundo nuevo vamos aquí donde dice mundo por defecto aquí es donde vamos a poner este que dice yo más aquí dice el mundo biome suplente es muy importante poner este para que este mod funcione si no lo ponen después no se puede poner que comandos y cofre de ayuda así lo vamos a aceptar y vamos a crear el mundo ok entonces aquí está cargando tengo un modo que me gusta que hace que cuando la tierra nueva se está descubriendo salga hacia arriba y no regularmente que aparezca como hace el minecraft original se fijan todo está saliendo de abajo hacia arriba entonces tenemos los seres aquí puestos tenemos también los modos puestos si ustedes saben el menú esta parte de equipos es nueva aquí les dice todo lo que no puede craftear todo absolutamente todo espero que esto les haya servido a todos especialmente a polomolo que es un suscriptor desde aquí le mando yo un saludo amigo aquí está el vídeo me tardé un poco puesto que tengo otras cosas en las que estoy un poquito ocupado pero pues si yo en algo les puedo ayudar lo haré en el futuro en el futuro si quieren saber cómo poner varias versiones incluso de la misma en el launch de minecraft o en el t-t launcher que es lo mismo me lo hacen saber en los comentarios así pueden tener diferentes mod en diferentes versiones o incluso en la misma versión y poder jugar desde su launcher en minecraft sin necesidad de tener ese multi minecraft que es bueno pero la verdad yo me lo complicado yo lo yo le huyo esto podría parecer complicado para ustedes al principio pero una vez lo hagan es bastante sencillo ok así que nada suscríbanse denle like si les gustó y nos vemos en la próxima bye bye